Yo, 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 Giovanni Vázquez, bienvenido a mi primer programa, gracias a Papito de Hoy, gracias a todos mis fans y admiradores, aquí en Gallimbo Estudio, este programa es dedicado a todas las mujeres en esta semana, y también a todos los músicos, cantantes, locutores, animadores, en esta semana que se ha celebrado muchas cosas bonitas, Giovanni Vázquez, 30 minutos con Giovanni Vázquez, una vez a la semana, 30 minutos conmigo, y va a haber entrevista, sorpresa, diferentes personajes, invitados especiales van a estar aquí conmigo, así que toda esa gente pendiente, y gracias a las redes sociales, que me pueden seguir por Instagram, que estoy como Giovanni PR, por el otro Instagram, Giovanni On The Score TV, por Twitter, Giovanni Vive, y también pueden mandar sus propuestas a jvproductions.gmail.com, y también a Giovanni Superstar, y seguirnos por Facebook, estamos en Twitter, y también en Instagram, y también pueden entrar YouTube, el canal de YouTube, Giovanni TV, estamos rompiendo Giovanni Vázquez, bienvenido a este mi primer programa, gracias, 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 así que vamos a comenzar ahora con el primer tema, y el primer tema, y el primer tema es el siguiente, Zion, oh, eso es así, mira, Zion, es un cantante de años, Zion Baby, él hizo Baby Records, inclusive, hasta los modernos cantantes nuevos trabajaron con él, con Baby Records, Zion, el llamado cantante rapero, dominicano puertorriqueño, Arcángel Austin Santos, es bien bonito hablar de Zion, porque Zion es un cantante de verdad, un muchacho que es un fajón, que suda su frente, y Zion lleva muchísimos años, más de 15 años de trayectoria y de experiencia, como el reguetonero baladista, él, todos sus reguetones son en una melodía de baladista, de bachatero, y yo no estoy para criticar, yo estoy para decir aquí la verdad y las cosas como son, en 30 minutos con Giovanni Vázquez, mira, yo quiero lo mejor para Zion, y aquí lo que estamos hablando es, que le pasó a Zion, en estas semanas atrás, estas semanas pasadas, que fue lo que le pasó a Zion, vimos que hubieron fotos por todos los medios públicos, oren por Zion, por favor, que esté enfermo, que cayó en la cama, y lo veíamos en una foto, encamado, con muchos chupones en toda su piel, de su cuerpo, de pies a cabeza, nos preocupó muchísimo, porque Zion es boricua, es puertorriqueño, y nos preocupamos todos, y decimos, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucedió con Zion? Eso quisiéramos saber todos, y todos queremos saber, muy importante, cuando vemos la foto, nos preocupamos, decimos, mira su cara, mira su rostro, míralo, miren, miren a Zion en la cama, en la camilla del hospital, pero en cuál hospital él está, en dónde sucedió, dónde pasó eso, y todos estamos preguntando, tantas, tantas preguntas que tenemos, y todos no sabemos qué pasa con Zion, era sencillo, Zion tuvo una caída muy, muy fuerte, en el sentido de que cayó en la camilla, tuvieron que llamar ambulancia, estaban en Chile, si no me equivoco, entendemos que, gracias a Dios, después de dos o tres días, él dio un video, y la gente pudo entender que él estaba bien, que solo fue una caída o recaída, ¿cuántos artistas, cuántos cantantes tienen recaída o caída? Muchísimo, sea por la sangre, sea por la glucosa, sea un bajón de azúcar, no comió bien, no durmió bien, mira, eso sucede muchísimo, las caídas son parte del ser humano, lo importante es, Zion, te felicito, un aplauso para Zion, te felicito porque te levantaste, te levantaste de esa caída, y eso, eso demuestra que eres un muchacho valiente, fuerte, un guerrero y un soldado, así que Zion, te deseamos lo mejor, por eso esta canción es sobre este tema, mi primer tema de mi primer programa, Zion Baby, oye, para ti, Zion. Oye, Zion, oye, Zion Caíste en lengua, de todo el mundo, hasta dijiste que por favor no hablen de ti en la prensa, que nadie diga de tu equipo de trabajo, nada, entonces, todo el mundo, bien callado, en suspenso, tantas noticias, Zion, de ti, por ahí, que tú estabas mal de salud, pero nadie sabía nada, de repente, sales tú hablando en un balcón, sin camisa, cogiendo un santán, estoy muy bien, ¿Cómo están? Soy Zion Baby, estoy muy bien, me siento bien, me va fenomenal, gracias a los que se preocuparon, estoy muy bien, me caí, pero ahora me sacudí y me levanté, yeah. Zion Baby, dime qué pasó, llámame, sabes mi teléfono, Oye, la gente quiere saber, claro que sí, Zion, recaíste en Chile, es normal, ahora te sientes mejor, cogiste publicidad, dar. Gracias, gracias, ese es mi primer programa, mi primer programa, mi primer tema de mi primer programa, un aplauso, por favor. A las 12 de la tarde, estamos aquí, como siempre, una vez a la semana, eso es así, una vez a la semana, es impresionante mi primer programa, 30 minutos con Giovanni Vázquez, este segundo tema es muy importante, ¿por qué? Porque se trata de un artista que es muy, pero que es muy famoso, un artista que se hizo artista a través de los años, a través de los meses, de tantas canciones, de tantos videos y fotos, de su originalidad y peculiaridad en su imagen, y él se llama Bad Bunny, este es mi segundo, mi segundo tema de mi primer programa, y lo que estamos hablando aquí es sencillo, Bad Bunny es un cantante que él empezó rapeando, él es reggaetonero, como quien dice, desde chamaquito, pero de repente él sale con esta trayectoria de grabar tantas canciones, de salir con la imagen que él le dio la gana, las imágenes que él le da la gana, hacer lo que le dé la gana, y por eso ha salido su disco, yo hago lo que me dé la gana, que brutal, 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 mira, es impresionante el solamente saber que yo hago lo que me dé la gana, o sea, es como que yo pinto la pared, yo hago lo que me dé la gana, yo quise comerme un dulce antes de comer la comida, yo hago lo que me dé la gana, yo quise sacar la canción antes de tiempo, yo hago lo que me dé la gana, o sea, ustedes escriban sugerencias y opiniones, a jvproduction.com y también a jvsuperstar.com y también a Instagram, Twitter y también Facebook, mi gente, escriban sugerencias y opiniones, porque este segundo tema de Bad Bunny es, yo hago lo que me dé la gana, es su disco, como pueden ver, su disco está brutal, tiene más de 10 canciones, muchos featuring, muchos remix, y lo felicitamos por su disco, yo hago lo que me dé la gana, tiene una buena promoción, pero ¿será o no será esa promoción pauta? ¿Será o no será para él ser más famoso de lo que es, llamar la atención? No, mi gente, aquí venimos a aclarar qué significa, yo hago lo que me dé la gana, su canción y su disco, su álbum, su segundo álbum, el primero fue Oasis, vamos a hablar un poquito ahora, aquí rapidito con ustedes, en 30 Minutos con Giovanni Vázquez, aquí en mi primer programa, en Gallimbo Estudios, obviamente, 30 Minutos con Giovanni Vázquez, este es el segundo tema, siempre voy a tener tres temas en cada programa mío, y este segundo tema es Bad Bunny, Bad Bunny tuve la oportunidad, yo, yo personalmente, de compartir contigo una guagua con tus amigos, tus familiares y contigo, viajar de Fajardo a Mayagüez, la pasamos muy bien, yo no me arrepiento, eres un excelente hermano, un excelente amigo, y eres un excelente cantante, compositor y artista, ¿verdad? Tú eres un artista, tu forma, tu manera y respeto, respetamos obviamente tu forma de ser y llevar a cabo tu carrera artística pública, no tu vida personal privada porque eso a nadie le incumbe, pero eres un excelente ser humano, por eso yo por lo menos te puedo decir a ti que tuve la oportunidad también de cantarte en tu cumpleaños, abrazarte en tarima, abrir la piñata en la tarima, mira, yo tuve la oportunidad de cantar a la borinqueña, que es la canción de mi país, mi patria, Puerto Rico, y qué mejor que en tu concierto y en tu cumpleaños, en el Coliseo de Puerto Rico a Torrey, por eso yo te quiero decir Bad Bunny, que estoy orgulloso de todas las cosas que estás haciendo, ¿verdad? Que son positivas y buenas, como cuando ayudaste a las personas necesitadas, cuando entregaste regalos en Navidad, esas cosas son hermosas y estoy apoyando que la gente, lo único que hace es hablar de ti muchas cosas y eso lo estoy apoyando porque ahora yo puedo aclararlo, la única forma que yo puedo aclararlo aquí en este programa es a todos ustedes diciéndoles lo que está sucediendo a través de esta canción, Vamos allá Yo, este es Giovanni, el árabe, Arabia, Irán, Irak De repente están hablando de ti, muchas cosas haciendo por ti, saliste un día antes de mí, y yo salí con Toma Mango, de repente están hablando por ahí de ti, de repente entrevistas y mucho más, hasta estaban a payondar apoyándote, y salí con Toma Mango un día después de ti, y un día antes de mí saliste tú con el disco, saliste tú primero que yo con el disco, y después salí yo con Toma Mango. ¿Dónde estás antes? Estás como Ricky Martin, promocionándote por el concierto que vas a hacer en Puerto Rico. ¿Dónde estabas antes? Estás como Ricky Martin, que estás promocionándote para hacer concierto en Puerto Rico. Yeah, este es Giovanni JV, yo brillo por luz propia de Puerto Rico, yo sí soy cantante y artista de verdad, soy pionero, veterano en esto. Yeah, JV, 30 minutos con Giovanni Vázquez, aquí en Gallimbo Studios. Bad Bunny Remix. Entendemos que estás pegado, nunca has estado apagao, estás igual que yo, bien pegado, en entrevistas, radio, prensa y televisión, bien pegado. Te gusta llamar la atención igual que yo, no trates de igualarme, mucho menos de copiarme, yo sé que lo has hecho a veces, y yo te la dejé pasado dos a tres veces. Yeah. Oye, pa'lante, yeah, que te vaya bien en tu concierto, Bad Bunny, el concierto en mayo, el Coliseo en Puerto Rico, felicidades. Oye, que siga hacia adelante, yeah, el original JV, Giovanni Vázquez, el número uno, sí, yo soy el del momento. Toma, mango. Y ahora sí, continuamos en mi programa, eso así, 30 minutos con Giovanni Vázquez, brutal, brutal, 30 minutos con Giovanni Vázquez, yo soy el número uno, el número uno, 30 minutos con Giovanni Vázquez, eso así, ya vamos por, me imagino, 15 minutos de programa, faltan 15 minutitos más, estamos en vivo, ¿quién es? El número uno, JV, Giovanni Vázquez, estamos en vivo, mi gente, estamos bien contentos, de que mi programa, mi programa, primera vez en mi vida, tener un programa, y ser el número uno, de toda la semana, gracias a ustedes, el mundo entero, esto está brutal. Ahora sí, continuamos, tengo un tercer tema, y este tercer tema, se trata, ya me invito, ya me invito, con calma mi gente, porque, les quiero decir, gracias a, todos los auspiciadores, que están apoyando, mi movimiento, mi carrera, y mi programa, cualquier cosita, pueden comunicarse, a jvproduction, arroba gmail.com, Giovanni Superstar, arroba gmail.com, si no, entrar a Instagram, Giovanni PR, o Giovanni underscore TV, o YouTube, Giovanni underscore TV, o si no, entonces a Twitter, Giovanni vive, si no, pues entonces estarían, ya por Facebook, Giovanni Vázquez, 787-236-2067, textea o llama, auspiciadores, porque venimos en grande, con bebidas y comidas, que van a estar aquí, con este servidor, Giovanni Vázquez, jv, el influencer, más querido, Celebrities, aquí llegó, su hermano, su compañero, Giovanni Vázquez, estamos aquí en Puerto Rico, una isla tropical, hay mucha lluvia a veces, a veces hay mucho calor, pero se pasa brutal, aquí se pasa demasiado, en Puerto Rico, y bienvenido a mi primer programa, y el tercer tema de este, mi primer programa, 30 minutos, con Giovanni Vázquez, vamos allá, ahora sí mi gente, el tercer tema, muy importante, coronavirus, está todo el mundo alerta, todo el mundo está asustado, todo el mundo está cagado encima, no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué vamos a hacer, mucha gente dice, es que el gobierno quiere controlar a la gente, mucha gente dice, es que quieren controlar a las personas, pero alguna dice, verdad, hay que tener cuidado, yo quisiera ver sus sugerencias y opiniones, ahora mismo estamos en vivo por aquí, por Instagram Live, el Instagram Live de Giovanni PR, queremos ver sus sugerencias, sus comentarios, porque de verdad, algo está pasando horrible, como si fuera una película de terror, como si fuera Zombieland, algo así, algo horrible, bien feo, bien malo, como matar a humanos, como desaparecer a humanos, esto es horroplendo, esto es algo horrible, yo quisiera ver sus sugerencias y comentarios, vemos ahí rapidito, dice, métete el mango por la boca, hey, no traje mango, por favor, próximo comentario rapidito, ahí está, dice, que se caga en el monte, no, no, eso no, por favor, mira lo que dice, quédense en sus casas, los comentarios, las sugerencias están impresionantes, quédense en sus casas, eso es como controlar, a la masa, a la masa, la sociedad, y yo no estoy de acuerdo, con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, no, 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 vamos a hablar claro, mi gente, eso es una enfermedad, que se han creado, que se han inventado, que han zumbado a la calle, que han zumbado al mercado, de bajo mundo, de bajo del agua, de bajo de la tierra, eso es falso, eso es algo negativo, porque crees que hay noticias, todo el tiempo de coronavirus, para cambiar el tema, de los robos, para cambiar el tema, de los maltratos, para cambiar el tema, de la muerte, de la criminalidad, no, 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 yo sé que el coronavirus, no existe, que nos enfermamos, somos débiles, a veces tenemos las defensas bajas, y nos enfermamos, tenemos que tomar vitamina C, tenemos que tomar jugo de china, del bueno, con pulpa, y sin pulpa, o sea, tenemos que tomar, obviamente, exacto, medicinas del catarro, medicinas de la sinusitis, tilenol, panador, uno va a la farmacia, y uno compra las medicinas, para uno cuidarse, uno protegerse, limpiándose las manos, la garganta, la lengua, limpiándose la cara, las partes privadas, hay que limpiarse, y con agua y jabón, porque el jabón desinfecta, el hannisatizer, también desinfecta, bueno, y este tema es, coronavirus, vamos allá, vamos a poner la pista, porque hay que romper, ya definitivo, vamos allá, por favor, ya ven, protégenos, por favor, que no me den más cerveza, ni alcohol, yo no quiero corona, no, yo no quiero coronas extras, coronas que sean bajo en grasa, sin azúcar, no quiero, no, de ninguna forma, quiero ya, corona, no quiero, no quiero corona, que no me la regalen, ni me la ofrezcan, no quiero ni comprarla, ni quiero tomarla, no quiero ni beberla, ni olerla, no quiero ni sentirla, no quiero tenerla, corona, vete ya, vete ya, corona, vete, vete coronavirus, esto no es computadora, esto no es el robo, no somos robo, somos humanos, vete, esto no es computadora, esto no es un virus cualquiera, vete coronavirus, somos humanos, yeah, se lo inventó el gobierno, China, Chinatown, japoneses se inventaron, ellos no quieren que le compremos, ni vendamos, ellos no quieren porque Estados Unidos lo sellaron, yeah, por eso Puerto Rico, Estados Unidos es diferente, y China y Japón se inventó, ese coronavirus, como se inventaron también el Shida, se inventaron el coronavirus, para controlar, masa, masa y más gente, mi gente, no se dejen engañar, saben que, la iglesia les mete miedo, el gobierno y la prensa les mete miedo, pero Giovanni Vázquez les dice libertad, felicidad, alegría, perdón, abrazo, beso con sonrisa, respirar, inhalar, y poder también disfrutar de la naturaleza del día tras día, sigue logrando por tus sueños, son tus sueños y tus metas, mete mano, te lo dice, JV, que coronavirus pa'l carajo, yo sigo limpiándome las manos y la cara, yo sigo lavándome bien la boca y mis partes, hay que estar limpio con agua y jabón, ya lo saben, hay que desinfectar y alejarse de todo lo que esté sucio alrededor, se lo dice, JV, que coronavirus, fuera coronavirus, tú estás en nada, yo no creo en ti, yo no creo en ti coronavirus, tú eres un falsante, a ti te metieron de agregado o de agregada, o sea que, si eres un virus, fue algo definitivamente inventado, así que por favor, no caigan en la trampa del enemigo y sigan poniendo de su parte para estar limpio y limpia, desinfectado y desinfectado y desinfectada lejos de cada mujer y cada hombre que tengan algo de fiebre, tos, quédese en su casa, fiebre, tos, quédese en su casa, dolor de cabeza, mareo, quédese en su casa, gente, tú no puedes estar en pegando infecciones o enfermedades a las demás personas, ¿qué pasa contigo? es momento todos de condón, panty, calzoncillo, es momento de todos lubricantes, mucha pasta, mucho jabón, hand sanitizer, guantes, mascarillas, sombreros, medias, gente, no es ser come mierda, es ser limpio y precavido, hay que precaver y prevenir, así que se lo dice Giovanni Vázquez, 30 minutos con Giovanni Vázquez, así mismo es, de verdad, continuando, este tema de ahora es muy importante y muy impresionante porque es hablar de Joss o de el otro, el, 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 vamos a hablar ahora de Justin Bieber porque yo quiero cerrar con el puertorriqueño dominicano aquel, pero ahora vamos a hablar de Justin Bieber, búscame la música, guárdamela por ahí, Justin Bieber, es muy importante, mira, Justin Bieber, no es que sea mi competencia, pero Justin Bieber es un muchacho que es la, que tiene de latino, ya que es de Canadá, tiene también de canadiense, ya que es de Canadá, y también tiene de blanco, y también de americano, ya que obviamente, él es de Estados Unidos, si él está en Canadá y es canadiense y es de Estados Unidos, pues él no toca Puerto Rico y si lo toca una vez cada 10 años o cada 15 años, Justin Bieber es un muchacho que yo admiro mucho porque él baila, él canta, y porque lo logró primero que yo, ¿el qué? bueno, el ser famoso mundialmente, escuchar a sus canciones y sus videos y su show en vivo, estaría más grande, mundialmente, y lo que yo te puedo decir de Justin Bieber, que estamos hablando aquí, en este próximo tema de mi primer programa, Justin Bieber, una persona que me dicen por ahí, Giovanni, tú eres Justin Bieber, Giovanni Vázquez, tú eres Justin Latino, Justin Bieber Boricua, no, no soy yo, me parezco a Justin Bieber, pero no soy yo, yo canto en inglés y canto en español, y yo puedo ser igual o mejor que Justin Bieber, pero repito, él ha tenido sus caídas como sus altas, y muchas veces me han comparado con él, y yo comencé en el 2003 con mi video musical, Te Quiero Esta Navidad Conmigo, pero ya en el 2002 yo estaba ya cogiendo, cantando en conciertos del Conservatorio de Música de Puerto Rico, y cogiendo clases de música y de canto, yo nací con el don y el talento de cantar, como mi abuelo que es trovador, que en paz descanse de las piedras, y me encanta bailar y me encanta cantar, la situación es, repito, él lo logró primero, hubo compañías grandes como Sony, hubo mucho dinero en el cual él pudo ser el número uno, además que él estuvo en Disney trabajando muy fuerte, eso es así, me avisan, es producción, llevamos tres minutitos, dos minutitos, y de verdad que Justin Bieber es un joven igual que yo, canta R&B, baladas igual que yo, y baila hip hop y jazz, igual que yo, yo soy diferente, yo soy de Puerto Rico, boricua, puertorriqueño, latino, él pues de Canadá, canadiense, estadounidense, americano, por eso esta canción, Justin Bieber, póngame en la pista, nos fuimos. Diferente tú eres, dicen por ahí, pero mi familia y yo, y mis fans, saben que eres igual que yo, soy boricua, puertorriqueño, canto R&B, y hip hop, lo bailo y jazz, lo bailo, y canto R&B, balada también y reggaetón, soy un baladista, le gusto a las nenas, soy R&B, canto como sea en donde sea, yo soy Giovanni Vázquez, yo soy JV, Giovanni Vázquez, oye Justin Bieber, sigue pa'lante, tú eres el del lado de por allá, yo soy el del lado de por acá, el Justin Bieber, el borico, el Justin latino, yo soy de Puerto Rico, puedo viajar a Estados Unidos, canto inglés y español, soy mejor que Justin Bieber, porque soy primero, soy primero que tú, Justin Bieber, mala mía, entiende ya, que yo soy el number one, salte, ok, y tú tienes novia, tú ves novia primero que tú, deja de copiarme, yeah, yo soy Giovanni Vázquez, salte Justin Bieber, oye Justin Bieber, vente pa'ca, pa' mi programa, pa' guerrear, pa' ver quién puede ganar, quién canta más, y quién baila más, y de verdad, de verdad que es impresionante ese tema que tuvimos ahora, porque todo el mundo lo apoya, todo el mundo lo apoya, pero a mí también, y yo no, yo no crecí con dinero, ni entré al mercado público con dinero, pero él sí creció con dinero, y entró al mercado público, ambiente artístico, con dinero, ahora sí, cambiando el tema de entrar o no entrar, mejor dicho, hablando de este tema de entrar y no entrar, al ambiente artístico y carrera artística, ambiente musical, un ambiente tan cruel, un ambiente tan difícil y tan fuerte, este último tema que quiero tocar, es de un artista, que empezó en un barrio, que empezó sin dinero, que sin dinero sus canciones estaban como las de Bad Bunny antes, que ni se escuchaban, felicidades por el dinero y las compañías que firman estos cantantes artistas, que yo no he tenido el privilegio, pero algún día lo tendré, además que yo solo lo lograré como lo he logrado y lo estoy logrando, pero le damos la bienvenida a este último tema de mi primer programa, Ozuna, ¡Ozuna! ¡Wow! Ozuna, un muchacho trigueño, que dicen que es un muchacho pornográfico, dicen que él es triple, olvídate, pero de verdad, de verdad, ese muchacho canta finito, ¿por qué cantará finito? ¿será que? ¡Oh! ¡Oh! No entiendo, pero canta finito, ¿será que canta como Michael Jackson? ¡Heeh! Quiero saber por qué canta finito, sugerencias y opiniones, jwproduction.com, jovannysuperstar.com, sugerencias, opiniones, Twitter, Instagram, jovannytv, jovannipr, eso es así, jovannivive. Ahora sí, Ozuna, uno de los cantantes, que más shows tiene en Puerto Rico y en el mundo entero, en tarimas grandes, no en Puerto Rico, porque en Puerto Rico soy yo, el más show que tiene en Puerto Rico, en vivo soy yo. Ozuna es un cantante que se ha transformado en artista, a través de los meses y a pocos años, ha despedido a Vicente, quien fue su primer productor manejador. Ozuna tiene muchos shows, tarimas grandes en el mundo entero. Él es dominicano y también puertorriqueño, igual que Austin Santos Arcángel, que es dominicano puertorriqueño. Entendemos que también Ozuna y Arcángel, pues, tienen algo de estadounidense, de allá del Bronx, de Philadelphia, Boston, you know, Chicago, pero vamos a hablar de Ozuna. Ozuna tiene muchísimas canciones, la gente le gusta, lo escucha, lo apoya al máximo, la gente canta sus canciones, las baila, inclusive hemos visto Ozuna, que está medio graciosito en las redes sociales, con el programa TikTok, sí, como pudieron ver o como ven, pero no hay que envidiarlo ni celarlo, hay que desearle lo mejor, porque él es un muchacho joven, que logró antes de tiempo, su carrera como cantante artista, logró antes de tiempo, ser un cantante artista, a tiempo conocido y mundial, cada canción, cada disco que él saca, la gente lo escucha, lo baila y lo canta, así que mucho éxito, Ozuna, esta canción, para ti, sobre el último tema, de mi primer programa, Ozuna. Dices que no quiere enamorarse, eso dice él, Ozuna, yo digo que ella quiere, yo digo que ella se enamore, que ella se enamore, que ella quiere, que bonito vive enamorarse, Ozuna, yo te digo, que ellas quieren enamorarse, que lindo es la mujer, que linda lo es la pétalo de rosa, como la mujer, guitarra silueta de ángel, como la guitarra, la mujer es bella, porque ella viene del cielo, mujer sale de la costilla, de un hombre, mujer es para un hombre, y casarse, hacer sexo, sin fomicarme adulterio, cuando ellos se casen, tendrán una familia, y muchos hijos, que lindo es el amor, enamorarse, ella quiere enamorarse, Ozuna deja de mentira, tú cantas un montón, tú eres un artista, gracias a el autotune, y gracias al billete, la payola deja de mentira, deja de falsedad, tú eres un falsante, Ozuna deja de guillarte, que eres un artista, te falta un montón, para llegarme, yo si soy un cantante, yo si soy un artista, respeta, oye Ozuna, sigue, sigue con el apoyo, que te dieron monetaria, ahora tienes, 100 millones en el banco, felicidades, oye Ozuna, sigue con el apoyo, que te dieron financiariamente, monetariamente, ahora tienes, en el banco, más de 100 millones, sigue parando Ozuna, él es un cantante, gracias al autotune, en Melodyne, felicidad, un aplauso para Ozuna, por favor, continuamos, la semana que viene, continuamos, este es, 30 minutos, con Giovanni Vásquez, gracias a toda la gente, que estuvo conmigo, pueden seguirme en las redes, Twitter, Instagram, Facebook, y también en los gmails, para enviar sus propuestas, sugerencias, así que pendiente, por favor, Facebook también, así que, gracias a ustedes, mi primer programa, 30 minutos, con Giovanni Vásquez, y quien yo soy, el número uno, continuamos, ¡Woo! hu-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Gracias por ver el video.